Hay gente que está interesado en transmitir un mensaje que puede ser absolutamente un cambio fundamental para el futuro del planeta. Has transmitido algunos mensajes como positivos de cambios que tú has visto en los últimos 20 años entre la primera conferencia y esta vigésima conferencia. Esos cambios, ¿cuáles son? Creo que hay cambios en todos los sectores y entre todos los sectores. Por supuesto, los principales actores de estas conferencias son los gobiernos, los representantes de los gobiernos. Y ahí hemos visto decisiones, creo yo, importantes en todas partes, en todos los continentes, donde los gobiernos se han comprometido a prácticas más responsables de sistemas de producción, a inversión más en tecnología que pueda sustituir las actuales tecnologías contaminantes, a trabajar en agendas que puedan reducir el impacto de cambio climático. Bueno, mucha gente tenemos como una idea negativa de lo que hacen gobiernos como Estados Unidos o China, al no comprometerse, por ejemplo, con el protocolo de Kioto. En este sentido, ¿hay cambios también a nivel de los estados como China y Estados Unidos? Absolutamente. Hace tres semanas el presidente de China y el presidente de los Estados Unidos hicieron una declaración conjunta en la cual en esta declaración se comprometen a ser parte oficial de esta dinámica de negociación. Así que ese mensaje de estos dos países tan importantes para el planeta ha cambiado, creo yo, inclusive el ambiente de esta conferencia. Al llegar a Lima uno siente que hay esperanza, que la conferencia va a tener resultados positivos. ¿A nivel de empresas también se han gestionado o se han visto cambios? Absolutamente. ¿Como cuáles? Hay empresas que quieren liderar, que quieren ser diferentes porque manifiestan no solamente su voluntad, sino su dedicación a hacer cambios fundamentales. Y ahí yo pongo de ejemplo una Unilever a la cual he seguido la pista como una empresa que está buscando permanentemente formas mejores de producir, formas mejores para hacer un mecanismo de mercado donde adquiere productos que son certificados, donde exige la certificación, donde paga mejores precios a los proveedores que pueden demostrar que están produciendo de formas más sustentables. Creo que también hay que reconocer la generación de nuevas tecnologías de energía, de energía alternativa, que es importantísimo. Antes era, en primer lugar, demasiado grande la tecnología físicamente, la tecnología, por ejemplo, de energía solar. Este rato cada vez son más pequeños los módulos que tú necesitas para generar. Pero no solamente que son más pequeñas, sino que pueden ser instaladas a gran escala y sustituir aquella energía que proviene de fuentes de energía fósil. Yolanda, tengo aquí al colega Andrés Javier que trabaja directamente con poblaciones quechua y quiere hacerte un par de preguntas en quechua. ¿Cómo está viendo la participación de la población? Ahí decimos, las autoridades, los empresarios están participando, pero la población está activamente también participando en estos temas, de estos temas. Bueno, a mí siempre me llama la atención la organización de las comunidades indígenas que están trabajando hacia adentro de sus comunidades en la preparación del discurso y de una agenda de trabajo y también entre asociaciones de comunidades indígenas entre nuestros países. Por ejemplo, los amazónicos, ¿no es cierto? La COICA, pero hay de CEP y todos nuestros países con sus propias organizaciones están acá y están vinculados con organizaciones en otros continentes y eso es bueno porque fortalece el discurso y hay muchísimas organizaciones desde las multilaterales como el PNUD hasta bancos estatales como el BID que reconocen que no se ha hecho lo suficiente para respetar y proteger formas de vida de comunidades indígenas que dependen absolutamente de los recursos naturales y de la calidad de los ecosistemas. Entonces es siempre bueno ver que están participando activamente y en muchos casos logrando sus objetivos. ¿Y están por un buen camino, podemos decir entonces, en su participación? Yo diría acá siempre por un buen camino porque siempre tienen propuestas, no solamente es la queja sino también una propuesta. ¿Qué propuesta recuerda usted? Sobre la protección de los bosques, sobre la oficialización de territorios indígenas y la protección de los mismos dentro de la legislación de cada uno de los países, sobre el reconocimiento de las formas tradicionales de vida y de protección de sus recursos como son ríos, bosques, biodiversidad, sobre el respeto al conocimiento tradicional indígena, son todos esos temas que el sector indígena ha generado presión y ha promovido que sea parte del debate de cada una de estas COPs. Doctora Yolanda, usted dijo hoy día durante su exposición, muy importante, muy interesante, que entre Colombia y Ecuador hay una masa muy importante para resolver el problema energético y que con un 4% se solucionarían estas dificultades que tenemos en el medio ambiente. ¿Qué puede ampliar al respecto, por favor? Entre Colombia y Ecuador en la frontera hay un potencial fabuloso para energía geotérmica que está ya analizada, descubierta, identificada desde más de 10 años atrás, casi 20 años atrás y que debería ser uno de los proyectos prioritarios para nuestras dos naciones porque con esa energía se podría satisfacer la demanda energética de nuestros países. Pero además de eso, América Latina tiene un potencial de energía renovable que con el uso solamente de 4% de ese potencial ya estaríamos satisfaciendo la demanda de los próximos 20 años de la región. Este es un estudio del BID, está disponible en la página web del BID y hay que utilizarlo, hay que mercadearlo, entre comillas, porque lo que dice ahí describe una situación diferente a la que creemos que hay en la región. Nos está diciendo si se puede hacer el cambio, no es más cara la energía renovable que la convencional de combustibles fósiles y hay un gran potencial en la región. Usted habló también del presidente ecuatoriano que le acompañó y había la posibilidad de hacer un puente, ¿cómo es la anécdota del puente donde no había un río? Bueno, este es un presidente cuando yo era niña o joven, Velasco Ibarra hace varias décadas que en un discurso en una población andina prometió construir un puente y cuando le dijeron presidente en esta población no hay río, dijo entonces construyamos un río. Y es una anécdota interesante que ilustra la necesidad del político de satisfacer necesidades de una población, de responder a la presión social. Y yo utilizo ese ejemplo porque nos ilustra una conducta del actor político que subsiste hasta los días de hoy. Por eso creo que es importante que la población sea educada cada vez más en estos temas tan complejos para que sea un actor social que pueda ejercer presión. Durante el gobierno en el que estuvo como ministra, ¿tiene alguna anécdota, alguna experiencia, señora ministra, ex ministra, perdón? Bueno, muchísimas experiencias de anécdotas. ¿Una de ellas? Por ejemplo, el trabajo con el ministro de Salud, entre los dos acordamos una agenda conjunta donde nuestro discurso era el país no necesita más hospitales y no menos enfermos. Y básicamente... ¿Y cómo así? Porque mientras más hospitales tienes, me imagino que lo que estás diciendo es que el país está enfermo. Que el agua no es de buena calidad, que los alimentos no son de buena calidad, que el ambiente no es de buena calidad. Entonces, una población sana no necesita tantos hospitales. Y nos concentramos en la protección de las cuencas hidrográficas y en la calidad del agua. Bueno, doctora, con respecto al tema amazónico, hablando de las cuencas que usted menciona, ¿usted cree que debería generarse una estrategia macro comunicacional que pueda tener mayor impacto considerando de que las regiones solas se ha demostrado de que no se puede avanzar? ¿Cree que con una estrategia en la que no se puede lograr algo? ¿Qué lindo sería que tengamos una asociación de periodistas regionales, no es cierto? Andinos o amazónicos o los dos, que puedan trabajar con una agenda conjunta y con una visión conjunta de cuáles son los mensajes que hay que transmitir a la sociedad para que el ciudadano de los Andes, el ciudadano de la cuenca amazónica sea un actor muy activo, partícipe del proceso de toma de decisión. Gracias.